Steve Jobs, una de las figuras más influyentes en la industria tecnológica, es ampliamente conocido por cofundar Apple Incorporated, y revolucionar el mundo de las computadoras personales, los teléfonos inteligentes y la música digital. Pero, ¿cómo exactamente Steve Jobs pasó de ser un desertor universitario a un multimillonario? Profundicemos en la historia de cómo Steve Jobs se convirtió en millonario. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955, en San Francisco, California, creció en un barrio suburbano y mostró un temprano interés por la electrónica. Gracias en parte a su padre, que trabajaba como maquinista, Jobs asistió a la Homestead High School en Cupertino, California, donde formó una amistad con Steve Wozniak, quien más tarde se convertiría en su socio en Apple. Después de graduarse de la escuela secundaria, Jobs se matriculó en Reed College en Portland, Oregon sin embargo, abandonó después de sólo seis meses, sintiendo que la universidad no le estaba ofreciendo lo que quería esta decisión eventualmente daría forma al curso de su vida y carrera. En 1974, Jobs regresó a California y comenzó a asistir a las reuniones del Omebreu Computer Club, un grupo de entusiastas de la informática. Fue allí donde conoció por primera vez a Steve Wozniak, quien le mostró una computadora casera que había construido. Reconociendo el potencial de este invento, Jobs vio una oportunidad para llevar computadoras a las masas. Jobs y Wozniak trabajaron juntos en varios proyectos, y en 1976, decidieron iniciar su propia compañía de computadoras, la llamaron Apple Computer, y el garaje de la casa de la infancia de Jobs sirvió como su primer taller. Comenzaron construyendo y vendiendo computadoras personales conocidas como Apple y, poco después del lanzamiento del Apple y, Jobs y Wozniak presentaron el Apple II, una computadora más avanzada y comercialmente exitosa. El Apple II fue la primera computadora personal en venir con una pantalla en color y una interfaz gráfica de usuario intuitiva, haciéndola accesible a una audiencia más amplia. El éxito del Apple II impulsó a Apple Computer a nuevas alturas, y la compañía salió a Bolsa E, en 1980 esta oferta pública inicial, IPO, convirtió a Steve Jobs en millonario de la noche a la mañana su participación en Apple, combinada con el aumento de los precios de las acciones, le permitió amasar una fortuna considerable. A medida que Apple seguía creciendo, también lo hacían las aspiraciones de Steve Jobs en 1983, reclutó a John Skuyei, el ex-CEO de PepsiCo, para que se convirtiera en el CEO de Apple Jobs le preguntó a Skuyei, ¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida, o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Este movimiento fue un punto de inflexión para Jobs y para Apple. Sin embargo, el mandato de Jobs en Apple no estuvo exento de desafíos. En 1985, una lucha de poder interna llevó a la salida de Jobs de la empresa que cofundó, pasó a iniciar su propia empresa de computadoras llamada Next, que tenía como objetivo crear estaciones de trabajo avanzadas para instituciones educativas. Si bien Next no logró el mismo nivel de éxito comercial que Apple, la compañía jugó un papel significativo en el eventual regreso de Jobs a Apple en 1996, Apple adquirió Next, trayendo a Steve Jobs nuevamente a bordo como asesor. Esta reunión finalmente daría forma al futuro tanto de Jobs como de Apple. En 1997, Jobs se convirtió en el director ejecutivo interino de Apple, y no perdió tiempo en implementar una serie de cambios transformadores, simplificó la línea de productos de Apple, enfatizó el diseño y la experiencia del usuario e introdujo productos icónicos como el iMac, iPod, iPhone y iPad. Estas innovaciones impulsaron a Apple a nuevas alturas, y solidificaron el estatus de Steve Jobs como visionario tecnológico. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple se convirtió en una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo el éxito de productos como el iPhone, y la App Store ayudó a Apple a lograr ventas y ganancias récord la búsqueda incesante de excelencia de Jobs, y su capacidad para anticipar y dar forma a los deseos de los consumidores jugaron un papel crucial en el éxito de Apple. Desafortunadamente, el viaje de Steve Jobs no estuvo exento de contratiempos. En 2003, le diagnosticaron una forma rara de cáncer de páncreas. A pesar de su enfermedad, Jobs continuó liderando Apple e introduciendo productos innovadores. Sin embargo, su salud se deterioró, y en 2011, renunció como CEO de Apple. Solo unos meses después, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció a la edad de 56 años. El impacto de los empleos en la industria tecnológica, y en el mundo en general no puede ser exagerado su incesante búsqueda de la perfección, su enfoque en el diseño y la innovación, y su capacidad para imaginar productos que cambiarían la forma en que vivimos, y nos comunicamos han dejado una huella indeleble. El viaje de Steve Jobs desde el abandono universitario hasta el multimillonario sirve como testimonio del poder de la pasión, la perseverancia, y una visión que se atreve a desafiar el status quo. Tras el fallecimiento de Steve Jobs, el mundo lamentó la pérdida de un genio visionario, y creativo Apple enfrentó el desafío de continuar su legado sin su líder icónico al mando, Tim Cook, quien se había desempeñado como director de operaciones de Apple, asumió el cargo de director ejecutivo Cook había trabajado estrechamente con Jobs durante muchos años, y era conocido por su experiencia operativa, y su dedicación a los valores de Apple. Bajo el liderazgo de Cook, Apple continuó innovando y expandiendo su línea de productos la compañía introdujo nuevas iteraciones de sus dispositivos populares, como el iPhone 5, iPad Air y MacBook Pro con pantalla retina. Apple también profundizó en nuevos mercados, como la tecnología Wearable. Con el lanzamiento del Apple Watch en 2015 el Apple Watch rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, y solidificó la posición de Apple en la creciente industria de los relojes inteligentes. Además, Apple amplió su división de servicios, lanzando Apple Music, Apple Televisión más, Apple Arcade y Apple News más estos servicios tenían como objetivo crear un ecosistema fluido para los usuarios de Apple, y proporcionar flujos de ingresos adicionales para la empresa. A pesar del increíble éxito que Apple logró bajo el liderazgo de Cook, muchas personas se preguntaron si la compañía podría continuar innovando, y manteniendo su espíritu innovador sin Steve Jobs. Sin embargo, el compromiso de Apple con la excelencia, y su dedicación a ofrecer experiencias excepcionales de usuarios siguió siendo inquebrantable. La empresa continuó superando los límites tecnológicos y perturbando las industrias. Un hito importante durante la era posterior a Jobs fue la introducción del iPhone X en 2017. Este innovador dispositivo presentaba una pantalla sin bisel, tecnología de reconocimiento facial y capacidades de realidad aumentada, estableciendo un nuevo estándar para teléfonos inteligentes. La capacidad de Apple para integrar software y hardware sin problemas, combinada con su enfoque en el diseño centrado en el usuario, continuó diferenciando a la empresa de sus competidores. El éxito continuo de los productos y servicios de Apple, junto con su compromiso con la privacidad y la seguridad, reafirmó la lealtad de su base de clientes. Los entusiastas de Apple fían ansiosos por ver qué revelaría la empresa a continuación. Si bien algunos críticos argumentaron que Apple había perdido parte de su ventaja innovadora, otros sostuvieron que la capacidad de la compañía para ofrecer constantemente productos y servicios de alta calidad era un testimonio de su legado duradero. En los últimos años, Apple se ha esforzado por posicionarse como un defensor de la sostenibilidad, y la responsabilidad ambiental. La compañía se ha comprometido a utilizar fuentes de energía renovables, reducir su huella de carbono y reciclar materiales en sus productos. El compromiso de Apple con la responsabilidad social también es evidente a través de iniciativas como Apple Developer Academy, que brinda capacitación y soporte gratuitos a los aspirantes a desarrolladores de aplicaciones en comunidades sobrepresentadas. A medida que la industria tecnológica continúa evolucionando, Apple enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. El auge de la inteligencia artificial, la realidad aumentada y los vehículos autónomos presenta vías emocionantes para la innovación y el crecimiento. El enfoque de Apple en la privacidad y la seguridad lo coloca en una posición única para navegar por las implicaciones éticas y sociales de las tecnologías emergentes. La compañía ha enfatizado constantemente su compromiso de proteger los datos de los usuarios y defender los derechos de los usuarios. En el futuro, Apple deberá mantenerse ágil y adaptarse a un panorama en constante cambio mientras se mantiene fiel a sus valores fundamentales. La capacidad de la empresa para anticipar las necesidades de los consumidores y ofrecer soluciones innovadoras seguirá siendo fundamental para su éxito futuro. Las innovadoras contribuciones de Steve Jobs a la tecnología y su liderazgo visionario continúan inspirando e influyendo no solo a Apple sino a toda la industria tecnológica. Su incesante búsqueda de la excelencia y su capacidad para anticipar y dar forma a los deseos de los consumidores seguirán siendo para siempre parte del ADN de Apple. Mientras reflexionamos sobre cómo Steve Jobs se convirtió en millonario y el impacto duradero que tuvo en Apple y el mundo, es importante recordar que su viaje no fue simplemente sobre el éxito financiero se trataba de atreverse a soñar, traspasar los límites de la posibilidad y usar la tecnología para cambiar vidas. Desde el garaje de la casa de su infancia hasta el imperio tecnológico global en el que se ha convertido a Apple, el legado de Steve Jobs sigue vivo ya sea que tengas un iPhone, escuches música en un iPod o uses una MacBook, estás experimentando el impacto de su visión. Mientras seguimos maravillándonos de los productos y servicios innovadores que entrega a Apple, recordemos al hombre detrás de todo esto Steve Jobs, el extraordinario emprendedor que se hizo millonario y dejó una huella imborrable en el mundo de la tecnología.